La vena artística de Kate Middleton le pone sello a todo lo que hace. La duquesa de Cambridge es una devota fotógrafa. La duquesa de Cambridge es una apasionada de las artes plásticas y la fotografía es uno de sus pasatiempos preferidos. Su osadía con la cámara nos ha entregado los retratos más tiernos de sus hijos, a quienes ella ya inculca el amor por este oficio. Cuando se convirtió en la directora de la Royal Photographic Society, de manos de la propia reina Isabel II. Kate Middleton se mostró orgullosa porque sus dos hijos mayores, George y Charlotte, ya toman una cámara para tomar sus propias fotos. Madre orgullosa el diario Daily Mail reseñó que mientras compartía en Centro Action for Children. En Kingston, Kate confesó que el príncipe George, de 5 años, y la princesa Charlotte, de 4, aman tomar fotografías. La revelación surgió de forma espontánea mientras aconsejaba a un chico de la fundación, que tenía su cámara en mano. Tal vez esté frente a ti, o muy lejos, pero elige su tema y céntrate en él. A George y Charlotte les encanta cuando hacemos eso, dijo Middleton. Sal con tu cámara también. Solo mira todo a tu alrededor. Retratos La esposa del príncipe William es famosa por utilizar sus fotografías como retratos oficiales de sus hijos, algo poco usual para la realeza británica. De hecho, la cuenta oficial del palacio de Kensington publica los momentos captados por la duquesa de Cambridge sobre la vida de sus pequeños. En esta, Kate Middleton fotografía al príncipe George en su primer día en la guardería de West Ake Montessori School, en Norfolk. Para el cumpleaños 4 de Charlotte subieron tres nuevos retratos en sus redes sociales. Estas imágenes se tomaron en el palacio de Kensington y en su casa de Norfolk. El pasado 22 de abril, William y Kate subieron una tierna foto por el primer año del príncipe Lewis. En el mensaje del post dijeron estar encantados por compartir este momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!